por la segunda jornada del torneo clausura de la liga mx el puma del unam de fiero quispe perdió por 3 a 1 en su visita al atlético san luis el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero hizo su debut oficial ingresando a los 76 minutos de juego cumpliendo una decente actuación para hacer su primer partido oficial jugó en la primera línea volantes comentó por derecha apoyando un par de cortes a los atacantes contrarios recuperando la pelota ganando en el 50% de los individuales asociándose con su compañía zona ofensiva aunque no piso demasiado el dar contraria pudo rematar al arco rival donde se le ve que aún en el aspecto físico le sacan ventaja en un partido que fue ligeramente dominó por su equipo pero que lastimosamente lo perdían con los tantos de leo bonatti si están sales y la munk y benjamín galdamis con este resultado el equipo felino el séptimo con sólo tres unidades y la próxima fecha recibirán al pachuca el 28 de enero no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que 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 no